En este video les voy a enseñar algo impresionante, y es que literalmente en tabs ahora puedes desbloquear un mapa entero con nuevas entidades, una nueva facción, incluso una campaña entera, o más bien dos, porque son dos cosas las que puedes desbloquear y hoy les voy a enseñar como, empiezo ya porque es muy simple, primero lo que haremos será ir al mapa medieval después pondremos el modo espectador y bajaremos hasta aquí vamos a quedarnos mirando estas cosas para poder pasar luego también miramos a esto y después vamos a pasar por este tipo de portal y ya con eso vamos a entrar a este mapa, que ahora lo tendremos desbloqueado junto a todas sus unidades y junto a una campaña, que ahora podremos jugar estos serían los buenos pero ahora les voy a enseñar como se desbloquea la otra parte, que será la parte de los malos para eso tendremos que irnos ahora al mapa Spooky 1 o Aterrador 1 depende si lo tenemos en español o en inglés y ahora bajaremos a este mismo lugar ahora no tendremos que abrir nada tan solo con pasar por este hoyo de aquí vamos a salir en este otro mapa ahora ya tendríamos desbloqueado todo lo que dije también para esto en pantalla te voy a dejar videos sobre cómo desbloquear otro tipo de cosas en tabs ya que incluso hay creo aproximadamente 50 unidades que se desbloquean buscándolas por el juego pero aquí te dejo todas las del mapa Legacy que son como unas 16 o más comenta qué piensas de estos nuevos mapas y campañas y unidades y dale like si pudiste desbloquearlos hasta aquí el video adiós